Hola, buenas tardes a los participantes y a los organizadores. Gracias por la oportunidad de compartir este tema, que es un tema, digamos, de actualidad, puesto que tiene que ver con la cosmovisión que va a ejercer un profesional de la salud mental, en este caso de la psicología. Bueno, lo he dividido en tres secciones esta exposición. Uno tiene que ver con el concepto de cosmovisión. El siguiente tiene que ver con ideología y género. Y la tercera, los aspectos, cómo forma el psicólogo su cosmovisión. Por generaciones, la humanidad se ha planteado tres grandes, fundamentales preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Preguntas muy conocidas para nosotros los psicólogos, pero que también la humanidad se las ha presentado, no solamente el adolescente. Son preguntas que tienen que ver con el entender mi origen, mi identidad y mi destino. De alguna manera estamos preguntando por el antes y el después, pero digamos en un sentido lineal estaríamos hablando más bien de pasado, presente y futuro. La respuesta que el individuo le dé o la sociedad a estas preguntas definen su cosmovisión. La cosmovisión es una visión de sí mismo, del mundo y del universo que me rodea. Esta cosmovisión va a permear toda actividad humana, sea que lo haga en forma consciente o en forma inconsciente. Se cree que fue al finales del periodo del siglo XIX y principios del siglo XX que el filósofo alemán Wilhelm Delti introdujo este neologismo que hoy conocemos como cosmovisión. Lo hizo cuando hablaba de su trabajo sobre la introducción a las ciencias sociales. Viene de una palabra alemana, que yo no manejo el alemán, pero sería Weltanschauung. Es formado de dos palabras que tienen que ver Welt, Welt, que se traduce como mundo, y Ahlhausen, que es sinónimo de mirar, o sea, cómo miro yo el mundo. Entonces, cosmovisión sería la manera particular de ver y de interpretar el mundo y la realidad. Esto sería en forma resumida lo que es una cosmovisión, forma particular de ver y de interpretar el mundo y la realidad. Esto quiere decir que una cosmovisión está basada de un conjunto de creencias personales, culturales y grupales que van a definir mi filosofía de vida, pero también van a definir mi conducta. La cosmovisión, de alguna manera, está influenciada por la época en la que se vive y por la cultura con la que convive uno. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que las narrativas y las metanarrativas, como son las religiones, los sistemas filosóficos, las doctrinas políticas, todo esto tiene a formar cosmovisiones, ya que aportan un marco hermenéutico que nos permite interpretar el mundo en el que vivimos, que nos permite interactuar de una o de otra forma con la realidad que nos rodea. Por lo tanto, toda expresión cultural, artística, científica, política, representa cosmovisiones de una persona o de un corporativo o de un grupo. ¿Ok? En este sentido, la cosmovisión no es ciencia y eso tenemos que tenerlo bien claro. La cosmovisión no es ciencia, es una filosofía, es un concepto hermenéutico de cómo yo interpreto la realidad que me rodea. Habiendo dicho este concepto bien resumido de lo que es una cosmovisión, tenemos que pasar a la segunda parte, orientación y género, porque ese es el tema básicamente que nos corresponde. Pero para que yo hable de la cosmovisión de un psicólogo, tenemos que también entender lo que es y cómo se forman las cosmovisiones, para luego entender lo que hoy se está hablando de género, de orientación sexual, de identidad. No podemos entrar así en forma neutral a este tema sin haber definido cómo se forman las cosmovisiones. Porque lo que el mundo hoy nos comienza a postular sobre orientación sexual, identidad de género, no es un concepto neutro y universal. Viene dentro de la cosmovisión, ya sea de un grupo o de otro. Cuando hablamos la palabra sexo, básicamente estamos hablando de una condición biológica y genética con la cual se nace. En otras palabras, la palabra sexo responde a la pregunta ¿con qué genitales he nacido? Y básicamente será hombre o mujer, porque la ciencia, el acuerdo establecido es que ciertos genitales son femeninos y ciertos genitales son masculinos. O quien tiene estos genitales es hombre y quien tiene estos es mujer. Eso sería relativamente fácil de definir. Ahora el problema comienza a complicarse un poquito con los términos género. Y el género se entiende como los roles sociales construidos o los comportamientos o las actividades y atributos que una sociedad considera propios de un hombre o de una mujer. Entonces la palabra género respondería a la pregunta ¿qué características se asocian con ser hombre o con ser mujer? O ¿qué comportamientos son socialmente considerados masculinos y cuáles femeninos en un marco cultural específico o en un marco cultural histórico? En otras palabras, masculinidad y feminidad entran dentro de los conceptos de la cultura, no del aspecto biológico. Ahora, identidad de género. La identidad de género tiene que ver con la forma o el grado, o mejor dicho, en que cada persona se identifica. Es el grado en que yo me identifico como masculino o femenino o alguna combinación de ambos. La identidad de género tiene que ver con un marco de referencia interno que cada quien posee. La identidad de género tiene que ver con el modo en que nos sentimos. En la forma como expresamos el ser hombre o el ser mujer. Ahora, ya la orientación sexual tiene que ver ya con algo más específico, lo erótico. Es el vínculo emocional que un individuo tiene al buscar una pareja con quien se involucra sentimentalmente o sexualmente. La orientación sexual puede manifestarse en formas de comportamientos, pensamientos, fantasías, o deseos sexuales, o una combinación de todos estos. Entonces, la orientación sexual responde a la pregunta, ¿quién me atrae sexual o emocional o sentimentalmente? Ahora, estos conceptos de orientación sexual, identidad de género, no tienen que ver nada con la ciencia, es asunto ideológico. Está filtrado a través de cosmovisiones. Porque si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuántos tipos de orientación sexual existen? Y vamos a encontrar que, aunque es por ahora, por ahora podremos decir ilimitado, porque habrán de surgir nuevos tipos de orientación sexual. Por eso lo vamos a definir como algo ilimitado. Pero por ahora, digamos, el consenso mayor es que están identificadas 13, 15 tipos diferentes de orientación sexual. Partiendo de lo común que nosotros sabíamos, o lo más común, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la asexualidad, la pansexualidad, la atrosexualidad, la demisexualidad, la sapiosexualidad, la graysexualidad, la metrosexualidad, aunque no es tanto esto considerado como una orientación sexual, sino como un estilo de vida. Pero algunos lo introducen también. Pero tenemos también la lumbersexualidad y la espornosexualidad. Digamos, serían las 13 orientaciones sexuales más comunes o de las que más se habla. Pero recuerden, es ilimitado, porque mañana surgen otros. Yo cada vez que expongo un tema similar, tengo que irme a actualizar para ver qué otros términos nuevos hay y le tengo que estar añadiendo y añadiendo y añadiendo. Por eso digo, es ilimitado. Ahora, ¿qué determina mi orientación sexual? ¿Está el cerebro biológicamente programado para esto? ¿Está el cerebro determinado para ser masculino o femenino o a lo ilimitado? ¿Se debe esto a hormonas sexuales prenatales? ¿Es el entorno en forma de experiencias aprendidas postnatalmente el que perfila nuestro concepto, autoconcepto de ser hombre o ser mujer o qué orientación sexual tengo? ¿O la identidad sexual refleja una interrelación de funciones biológicas y de nuestro entorno? Entonces, son asuntos que nosotros tenemos que considerar al ir definiendo nuestra cosmovisión acerca de la identidad de género y la orientación sexual. Ahora, para todos, o para la gran mayoría mejor, el sexo biológico es algo que no se puede negar. Por lo menos hay un consenso bastante amplio en que el sexo biológico no se puede negar. Y hay un acuerdo mayoritario en lo que es el sexo biológico. Pero, ¿el género existe biológicamente o es un constructo social? Por eso tenemos que plantearnos cuando hablamos de cosmovisión e ideología de género, cosmovisión e identidad sexual, cosmovisión y orientación de género. Estas dos preguntas son claves para que formemos nuestra cosmovisión. Primero, hablemos un poquito de el género como una construcción social. Para esto tenemos que entrar a un concepto de lo que es la ideología de género. Aunque tengo que estar consciente de que no todos hablan o están de acuerdo en que existe una ideología de género. Algunos dicen, no, esto es un invento de la derecha conservadora para atacar y desacreditar los movimientos LGTB o los derechos de las mujeres. Y por eso la derecha inventó la ideología de género que se le atribuye a los de la comunidad LGTB. Bueno, por ahora voy a mencionar lo siguiente. La ideología de género, pues tenemos que decir que es una corriente que sostiene que las diferencias entre hombre y una mujer, a pesar de las diferencias anatómicas obvias, no corresponden a la naturaleza fija. Ellos sostienen que son construcciones culturales y convencionales, dependiendo de los roles de los estereotipos que cada sociedad en cierto tiempo tenga. La ideología de género dice que no existen los sexos. Lo que existe son los roles. La ideología de género postula que la orientación sexual se puede cambiar toda la vida, todas las veces que quiera. Esto es muy importante. Y también nos dice que cada persona debe. No, no es que puede. Es que debe elegir libremente el género al que le gusta pertenecer. Y lo puede hacer en cualquier etapa de su vida y puede cambiar. Por ejemplo, un grey sexual puede ser, bueno, ya me canseo, ya no me gusta, ahora quiero ser un sapio sexual. O ahora quiero ser un lumbar sexual. O sea, se puede cambiar de una orientación a otra cuantas veces quiera y el tiempo que yo quiera. Básicamente es lo que propone la ideología de género. Cada persona debe elegir libremente. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando era niño, se le asignó. Pero si él le tocó elegir, él o ella, o como se llame, porque ya no es él o ella, es X. Puede elegir libremente cambiar. No necesito estar fijo en un solo identidad de género. Puedo cambiar libremente las veces que quiera de uno o a otro modelo. Defienden que el ser humano nace sexualmente neutral. Pero, que después es socializado como hombre o como mujer. Y por eso ese niño, pues creció creyendo que era niño, porque así se le instruyó. O esa niña crece creyendo que es mujer, porque así se le instruyó. Pero, ellos postulan que si a un individuo se le dejara libremente, que no se le asigne un género, libremente podrá escoger el que quiera o podrá cambiar. En esencia, digamos, esto es lo que enseña la ideología de género. Ahora, aunque los postulantes dicen que no hay tal cosa como ideología de género. Es un invento. Pero si queremos tratar de pensar cuándo o cómo se introdujo o quién lanzó esta ideología de género. Bueno, algunos creen que fue 1995 con la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer que fue realizada en Pekín, en China. Aquí, básicamente, las activistas introdujeron o promovieron el concepto de inclusión para tratar de eliminar la gran diferenciación o presión que había hacia las mujeres. El concepto que, de alguna manera, se consideró bueno y la mayoría de la gente lo creyó que estaban apoyando los derechos de la mujer. Y se vio como algo normal, algo correcto, algo justo. Hay que apoyar los derechos de la mujer. Pero se estaban introduciendo otros conceptos que, básicamente, es lo que hoy conocemos o que algunos llamamos ideología de género. Esto fue exactamente lo que pasó con la filosofía arcoíris. Cuando en el estado de Nueva York, debido a ciertos conflictos raciales que había, se introdujo el currículum arcoíris para tratar de limar las diferencias que había entre razas. Y se hizo Nueva York porque es una ciudad cosmopolita. Y comenzaron diciendo, miren, ¿por qué decir que la comida mexicana es mejor que la comida china? Son comidas sabrosas. ¿O por qué decir que un idioma X es mejor que otro? ¿O por qué decir que una vestimenta es más bonita que la otra? ¿Por qué no hablamos de inclusión y de respeto a la diversidad? Y pues este concepto de respeto y tolerancia a la diversidad para minimizar las tensiones, gustó, pegó, es cierto. Aceptemos la diversidad, tolerancia a la diversidad, inclusión a las diferentes formas de cómo convivimos aquí en Nueva York, un mundo entero. Y se aceptó este currículum arcoíris pensando que el concepto era tolerancia a la diversidad. Cuando después, obviamente, la gente se empezó a dar cuenta que era un movimiento de la LGTB precisamente para aceptar las diversidades de orientación sexual o las diversidades de comportamientos sexuales. Pero ya fue tarde porque ya el movimiento había agarrado fuerza. Entonces, más o menos algo similar pasó con esta ideología de género que no se presentó como tal. Ahora, si se acepta que hay una ideología de género, pues uno tiene que preguntarse quién está detrás de esta ideología de género o cómo comenzó. Bueno, algunos postulan que comenzó como un intento de la izquierda que había fracasado en el siglo pasado y que como ahora quería reinventarse o reoxigenarse, pues habló ya no ahora de una desigualdad económica, sino de una desigualdad cultural. Antes el dominio era del patrón al trabajador. Ahora dicen el dominio es del hombre sobre la mujer. Entonces, los nuevos ideólogos de esta revolución, que no es una revolución de clases, sino de género, se convertiría en un feminismo radical y creen que dio paso o le dio fuerza al movimiento LGTB y a la ideología de género. En otras palabras, es una guerra cultural donde las balas no son balas de plomo, sino de ideologías. Donde los ejércitos ya no son soldados, sino son grupos financieros, organizaciones, políticas, ONGs, activistas, que están proponiendo una nueva ideología donde se incluya la diversidad. Si antes era una antigua lucha de clases, donde se trataba básicamente de igualar los salarios, ahora se pretende de igualarnos culturalmente. Y de alguna manera tiene sentido, y podemos participar mucho en esto, porque hombres y mujeres en un sentido real somos iguales, ontológicamente. Sí, hombres y mujeres ontológicamente somos iguales. Sí, iguales en cuanto a derechos, pero no iguales fisiológicamente. ¿Ok? Ahora, si aceptamos que hay una ideología de género como tal, obviamente tendríamos que preguntarnos ¿qué organizaciones favorecen estos movimientos? Pues hasta ahora quienes más se han identificado con esta idea de inclusión y diversidad, pues está la Organización Rockefeller, la Ford, los Billy Melinda Gates, la Open Society de Jorge Soros, entre otras que patrocinan foros y apoyos financieros para organizaciones que tratan de hablar de la diversidad de género y la tolerancia a las diversidades. Ahora, repito, este concepto se introdujo y ahora entra básicamente a los movimientos que apoyan esta idea de diversidad y de tolerancia. Bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Déjenme plantear tres o cuatro aspectos o ejemplos. Tenemos un caballero, o ¿cómo le llamaremos? Stegfoni Walsh es un hombre, porque era hombre, que tras 26 años de matrimonio, a los 46 años de edad, pues se dio cuenta que ya no quería ser ni hombre ni adulto. No temas, ni hombre ni adulto. Decidió que después de 26 años de matrimonio quería ser una niña de 6 años. Tenía 46 años de edad y era hombre, pero decidió convertirse en una niña de 6 años. Bueno, aquí ya estamos hablando de, antes hablábamos de transgénero, pero ahora también tendríamos que estar hablando de, ¿qué diríamos? Transedad. Porque ahora decidió y vive en Noruega este caballero, porque biológicamente su acta de nacimiento, dice que fue un hombre, y ahora vive como una niña de 6 años, vestida como una niña de 6 años y quiere que la adopten como una niña de 6 años, recordando que tiene 46 años y que era padre o se casó. Por otro lado, el profesor que me antecedió hablaba de que cualquiera puede ser un abusador. La prensa británica destapó un escándalo, mejor dicho, habló de un gran escándalo de cómo los servicios noruegos estaban lidiando con un psiquiatra que admitió haber descargado 200.000 imágenes y más de 200.000 videos pedófilos que durante más de 20 años estuvo viendo y compartiendo. Bueno, este es el mundo en que vivimos. Tenemos un movimiento de activistas pedófilos y se le conoce como el movimiento de amor hacia los niños. Este es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones. Abogan, por ejemplo, por la aceptación social de las personas que se sienten atraídas hacia los menores de edad. Hay otra organización que se llama Los Activistas Propedofilia que también promueven con un llamémosle un eufemismo como pedosexual como boy lover gril lover child lover con el fin de de suavizar el término pedófilo que de alguna manera tiene pues una connotación negativa. Por otro lado les quiero hablar de Ann Fausto Sterling Ella nos habla que el sexo es un continuo ilimitado. No podemos caer dice ella en la dicotomía de solo dos sexos. Es una profesional es una académica de respeto. Dice nosotros ahora debemos proponer la idea de tres o de cinco sexos. Vayamos olvidándonos de la dicotomía de hombre mujer masculino y femenino. Podemos hoy dice legítimamente hablar de tres o hasta de cinco sexos y propone por ahí ella macho hembra herm que serían los hermafroditos verdaderos o merm que son los pseudo hermafroditas masculinos o ferm que serían los pseudo hermafroditas femeninos. Ahora esta idea propuesta por Sterling pues siendo ella una famosa sexóloga bióloga de género de identidad sexual y de identidad sexual pues su idea pega. Ahora ese es el lado digamos académico de ella pero y su vida personal bueno Anne está casada con Paula Bohel tiene una relación desde el 2004 2000 2004 con Paula Bohel en otras palabras estaríamos hablando de una persona que tiene una habitación que es lesbianista y es ella con todo su bagaje académico está proponiendo la idea de que hablemos que empecemos a estudiar los tres o los cinco sexos casi podríamos decir que dijo al diablo con los dos sexos ahora por otro lado también tenemos que hablar o escuchar de Paul B. Preciado bueno el problema que bueno mejor dicho lo conocemos así como Paul B. Preciado el asunto que su acta de nacimiento Paul nació como Beatriz Preciado ella era Beatriz Preciado y ahora se llama Paul Preciado él o ella propuso un manifiesto contrasexual que enseña este manifiesto contrasexual dice que los cuerpos no podemos no podemos hablar de cuerpo femenino y cuerpo femenino los cuerpos son cuerpos hablantes y en este libro que se llama el manifiesto contrasexual es considerado como una obra algunos la definen como una obra irreverente y audaz otros la definieron como una bomba mental y otros como un ataque al pensamiento convencional o como la propuesta más subversiva y radical la contrasexualidad no es una creación de una nueva naturaleza dice él o ella sino el fin de la naturaleza donde los cuerpos dice se reconocen a sí mismos no como hombre o como mujer sino solamente como cuerpos hablantes que pueden tomar la forma o la dirección que quieran no tienen por qué quedar fijos en una forma ok solamente les presento estos tres ejemplos para decir que aquí hay una ideología de género no es ciencia lo hasta aquí expresado por estos activistas no es ciencia es ideología no importa que vengan de personas preparadas académicas porque cuando la sexóloga y la bióloga Anne Faustor Sterling propone tres o cinco sexos y ya les da nombres bueno eso científicamente no tiene todavía validez o está aprobado es una ideología es una propuesta cuando Paul Preciado nos habla de que hay que darle muerte a la naturaleza o digamos fin a la naturaleza sexual como la conocíamos y aceptar los cuerpos como cuerpos hablantes que se pueden definir de la forma que quieran las veces que quieran estamos hablando de una ideología pero esto es lo que se empieza a proponer la ciencia no avala estos postulados ideológicos por ahora el peso de la evidencia significa que es que nacemos como hombres y como mujeres con un sexo biológico cromosomáticamente hormonalmente fisiológicamente y anatómicamente la gente nace ya sea como hombre como mujer no nace como se nos está proponiendo debemos entender obviamente que hay casos excepcionales por una alteración cromosomática o algún problema congénito ok ahora habiendo dicho todo esto ¿cómo forma el psicólogo su cosmovisión para tratar de dar respuesta a la pregunta o al título que se planteó para este congreso que tiene que ver con el psicólogo y su cosmovisión en el abordaje de la orientación sexual y de género ¿cómo forma el psicólogo su orientación sexual? bueno la forma como cualquier otra persona forma su propia orientación llámese arquitecto llámese músico productor de cine las cosmovisiones se forman por lo que uno cree y por lo que uno conoce recuerden que la cosmovisión son filtros que la persona en este caso el psicólogo la persona usa para ver para interpretar el mundo son filtros las cosmovisiones son filtros y estas cosmovisiones o filtros están determinados por sus tradiciones por su entorno cultural por su escala de valores por su religión obviamente entonces la cosmovisión de un psicólogo como la de cualquier otro profesional va a afectar todo su quehacer profesional toda la actividad de su vida por eso en ese sentido la política la religión la moral la cultura el entretenimiento en el caso del psicólogo su abordaje terapéutico se van a ver condicionados por la cosmovisión que sostenga por la cosmovisión que haya definido o formado si tiene una visión humanista del mundo pues el psicólogo creerá y promoverá la filosofía quizá que sostienen los pansexualistas o podría estar de acuerdo con el manifiesto contrasexual o con los postulados filosóficos de Ann Fausto Sterling que afirma que el sexo es un continuo ilimitado en cambio si el psicólogo profesa o tiene una cosmovisión filtros bíblicos creacionistas su entender del sexo y del género pues va a armonizar con las claras enseñanzas de la biblia acerca de la sexualidad ok y tratando de ver que es lo que la biblia dice recuerden que yo hablé de que las narrativas y las metanarrativas forman cosmovisiones ¿por qué? porque nos dan una hermenéutica de cómo interpretar el mundo y cómo verlo y cómo entenderlo en este caso la metanarrativa de la biblia nos dice clara y categóricamente que Dios creó a la humanidad como varón y hembra el término hebreo para varón es sacar y un ekeba para mujer y casi todas las versiones bíblicas van a usar este concepto hombre-mujer quienes leen francés van a encontrar que dice homme et la femme los que leen el inglés van a encontrar que dice male and female los que entienden el alemán encontrarán que dice mem y la terminación hebrea cuando habla de un femenino siempre termina con hate y cuando la biblia habla de mujer pone esta terminación femenina hebreo todo lo femenino termina de esta forma cuando vemos de la creación de los animales la narrativa bíblica declara Dios hizo a los animales silvestres según su género macho y hembra los hizo y este concepto se aplica a toda la creación animal dice según su género macho y hembra no hay un término o dos o tres o cuatro términos diferentes con los que la biblia describa ni la creación animal ni la creación humana el segundo capítulo del génesis al hablar de la creación de adán y eva el término hebreo que usa para hombre es ish que se traduce varón y el término para la mujer es isha que se traduce como varona y no hay otro término en las escrituras que se pueda usar para alguien que no sea mujer o que no sea hombre no hay otro término ish o isha ok en tal sentido la biblia no sostiene una filosofía de tres o cinco sexos diferentes como lo propone en fausto sterling y sus seguidores ni como lo propone paul preciado en su manifiesto contrasexual donde los cuerpos son cuerpos hablantes y que se puede identificar como quieran las veces que quieran el yendo al capítulo seis cuando dios le pidió a no hay que llevas en el arca de todo animal dos de cada especie le dijo introducirás en el arca para que tenga vida contigo macho y hembra serán es el mismo término hebraico no hay un tercer cuarto quinto término que la biblia diga mira introduce de estos tres o de estos cinco a lo largo de toda la biblia vamos a encontrar sustentada esta idea del génesis de que existe hombre y mujer de que existe macho y hembra cuando faraón le pregunta a moisés quienes son los que van a ir con ustedes la respuesta de moisés fue nuestros hijos y nuestras hijas y no empleó otro término para los que no caen en la categoría de hijos o hijas ok entonces esto es lo que la narrativa bíblica nos dice acerca de la creación humana ahora es importante resaltar a manera de ir resumiendo que todo que hacer humano filosofía ciencia cultura moralidad entretenimiento o cualquier otro se enseñan o se practican desde la cosmovisión que la persona o grupo sostenga no existe una perspectiva neutral no lo hay olvidémonos de la objetividad aunque yo sé que en investigación se nos habla de que hay que ser objetivos la realidad es que no hay no hay objetividad si queremos ser honestos todo lo miramos a través de el lente los filtros toda realidad se ve y se explica a través de estos filtros que se llama cosmovisión personal o cosmovisión corporativa por ejemplo si un niño le pregunta a su papá del arco iris y el padre es un ateo pues le va a explicar las leyes físicas de la refracción es todo si este padre es cristiano además de explicarle las leyes que el científico ateo le explicó a su hijo no solo le va a explicar el fenómeno natural del agua y la luz interactuando sin duda alguna también le explicará que es la promesa que Dios lo hizo a Noé de que la tierra no volvería a ser destruida por el agua por lo tanto el arco iris recuerda una promesa de Dios el evento es el mismo un arco iris pero la explicación va definida explicada o dada por el filtro que se tenga entonces para un psicólogo cristiano pues la Biblia es el filtro de su cosmovisión mediante el cual interpreta al mundo fundamenta su diagnóstico y su abordaje clínico para todos los casos que se le presenten en consulta si lo hace de otra manera entonces no podría afirmar que tiene una cosmovisión bíblica podrá tener una cosmovisión humanista el mantener una cosmovisión bíblica por supuesto que no lo convierte o no lo debe convertir en misógino o genofóbico tampoco significa que va a imponer a sus clientes su cosmovisión por el contrario respetará la de ellos pero será congruente con su cosmovisión la defenderá y orientará su práctica en armonía con dicha visión de la sexualidad y de la orientación de género porque eso es una cosmovisión mi forma particular de expresar la sexualidad y la orientación sexual y el género en el caso de la cosmovisión bíblica está determinada por lo que la biblia dice acerca de la sexualidad los otros postulados que ya se nos han dicho que el género que todo esto solamente es un constructo social bueno lo que ellos proponen es también un constructo social si desacreditan el postulado la cosmovisión bíblica de que es un constructo social lo que ellos proponen cae en el mismo término es un constructo social es el filtro que ellos tienen a través del cual quieren explicar la orientación sexual la orientación de género y la sexualidad por lo tanto nosotros legítimamente podemos aceptar que nosotros en el caso de un psicólogo cristiano que cree y que practica una cosmovisión bíblica o judeo cristiana muchas gracias por su atención espero que esta participación haya sido de alguna orientación para cada uno de ustedes muchas gracias